Hay películas que tienen mucha tela filosófica para cortar. Hoy les proponemos analizar siete de ellas, resaltando algunos de sus ejes filosóficos más interesantes. No hace falta que las hayan visto para comprender el video, y si alguna les despierta interés, pueden agendarla para verla más adelante. Una de ellas es acaso la película más citada en ámbitos filosóficos, Rashomon, de Akira Kurosawa, pero tal como veremos, la interpretación que casi todo occidente hizo de ella es poco menos que cuestionable. Luz, cámara, acción. Rashomon es la película que me atrevería a decir que más aparece en las clases de filosofía. Se convirtió en el paradigma del relativismo postmoderno, una posición filosófica que niega la existencia de verdades y sostiene que el conocimiento humano es incapaz de ser objetivo, ya que estaría influenciado por la historia y otras ideas preconcebidas. Rashomon es una película japonesa dirigida en 1950 por Kurosawa y basada en dos cuentos de Akutagawa. Narra la muerte de un samurái y el abuso de su esposa en el Japón del siglo XII, juxtaponiendo los diferentes relatos de los implicados. Mi desarrollo sobre Rashomon es deudor de una clase del filósofo David McKinster, que pueden ver en YouTube en inglés, titulada Philosophy a Preface to Rashomon, filosofía un prefacio a Rashomon. El vídeo es parte de un curso de introducción a la filosofía que siempre recomiendo fervientemente como el mejor que he visto hasta el momento, junto al de Tamar Gender para la Universidad de Yale, también presente en YouTube en inglés. Mi interpretación, como la de McKinster, es similar a la de Kurosawa. Kurosawa la hizo en su autobiografía y lo que dice es que los historiadores del cine comprendieron mal la película. Rashomon fue erróneamente tomada como una declaración según la cual la verdad sería subjetiva y todas las versiones de lo sucedido en la película serían igualmente verdaderas. Pero los relatos son incompatibles entre sí, no pueden ser todos verdaderos. A tal punto se malinterpretó la película que luego se popularizó el concepto de efecto Rashomon como el efecto producido por la subjetividad personal a la hora de contar la misma historia o situación pero de manera que cualquiera de las versiones sería razonablemente posible sin tener que hacer por eso falsa ninguna de ellas. La expresión efecto Rashomon también es usada para referir a la escasa fiabilidad de la memoria. En el ámbito jurídico los abogados y los jueces habitualmente hablan del efecto Rashomon cuando los testigos de primera mano se confrontan con testimonios contradictorios. Pero eso no es lo que la película se propuso transmitir. ¿Quién tiene el significado último de una película el que la hizo o el que la ve? No voy a meterme en ese debate pero en tal caso digo que la interpretación tiene límites que pueden referir a los hechos o a la intersubjetividad. Rashomon no es una película que promueva el relativismo nociológico ni ético, es sobre las arenas movedizas del ego. Distintas personas cuentan un mismo hecho de manera diferente adaptándolo a su conveniencia. En una crítica que escribió sobre la película el filósofo Robin Hood dice que Rashomon muestra cómo las personas no pueden hablar de sí mismas sin embellecerse. Pareciera que les cuesta ser honestas cuando hablan de sí mismas. El guión retrata a esos seres humanos los que no pueden sobrevivir sin mentiras que los hagan sentir que son mejores personas de lo que realmente son. El egoísmo es la falta que el ser humano lleva consigo desde su nacimiento dice es la más difícil de redimir. Resulta curioso porque por un lado la película cuenta cómo cada personaje recuerda la historia a imagen y semejanza de su conveniencia y por el otro los críticos de la película la cuentan de acuerdo a sus más íntimas y diversas convicciones filosóficas, es decir, a su idea sobre la existencia o inexistencia de la verdad. Así que Kurosawa no está diciendo que no existe tal cosa como la realidad y que todo depende del cristal con que se mira. En Rashomon ocurrió algo pero no es posible saber de qué se trata porque cada relato está teñido de su propio interés. Cada uno quiere ser percibido de cierta manera y por eso exagera, inventa, nadie asume el compromiso de ser honesto. A partir de ahí es que también se denomina efecto Rashomon a toda situación en la que ingresamos a una narrativa, a una versión de las cosas en las que estamos emocionalmente tan comprometidos que no podemos saber qué pasó realmente. La película no refiere a la imposibilidad del conocimiento sino al fracaso de querer saber incluso qué pasó. No siempre es fácil averiguarlo aunque no resulta imposible y conocer la verdad a menudo es cuestión de grado. Acercarse a la verdad es posible en la medida en que alguien se comprometa a hacerlo, lo que no equivale a tener la incontrovertida certeza de que algo pasó. Pero en la medida en que se interpone el ego ya no es fácil saber cuáles son los hechos. De algunos tipos de relativismo se desprende la inevitabilidad de proceder como si no hubiera reglas morales. El problema, dice McKinster en su análisis de Rashomon, es que cuando defienden esa posición estos relativistas la refieren a las demás personas. Ellos sí quieren ser tratados decentemente. Para otros tipos de relativismo no hay contradicción entre reconocer que las normas son relativas y querer recibir un trato decente. Este tipo de relativismo implica que las normas son relativas a algo y no que no existan. Hay relativismos razonables y relativismos problemáticos. Aún cuando no sepamos cuál relato es verdadero, los problemas morales cifrados en la pregunta ¿qué debo hacer? Sí pueden ser resueltos. ¿Qué hago? Es el dilema del personaje del leñador que lleva a un niño abandonado a vivir a su casa siendo muy pobre y teniendo ya seis hijos y sin ser un santo. No es necesario ser un santo, no es necesario ser moralmente intachable para tener compasión y hacer el bien. No es necesario ser un personaje de una película de vaqueros donde hay buenos buenos por un lado y malos malos por el otro. En la medida en que podamos tener compasión, en la medida en que la acción humana sea posible, aún hay esperanzas. El malestar que provocan los logros ajenos es el tema de la deliciosa comedia Brad Status, el estatus de Brad, producida por Brad Pitt y protagonizada por Ben Stiller. Plantea la incomodidad que le generan al protagonista la fama y el estatus económico de sus ex compañeros de facultad a quienes imaginan un paraíso del que están ausentes la muerte, la enfermedad y la desdicha. Venía pensando en este tema porque de un tiempo a esta parte empecé a sospechar que algunas personas fingen tener novios, trabajos interesantes, vacaciones en lugares ignotos y soñados, conocer a individuos célebres, algo que se infiere meramente por el deslizamiento azaroso de un nombre, una acción que ya cuenta con una palabra específica, name dropping, dejar caer nombres. Eso significa literalmente. No necesariamente quienes dicen estas mentiras son personas vanidosas. Mi confianza en su palabra se corroe cuando creo que mienten, me reprocho ingenuidad cuando les creo de más y recién lo advierto cuando las inconsistencias o exageraciones del relato son evidentes. Pero una forma de comprender el fenómeno más de cerca es pensar en el malestar que ocasionalmente generan las ventajas de los demás. No todos los bienes humanos están igualmente distribuidos, unos nacen físicamente más atractivos, le dan fortunas de sus padres y tienen vidas más relajadas. Algunos son acompañados por la suerte y otros no, estaban en el lugar justo en la fecha indicada. Tras ver la película leí un artículo académico de la filósofa Helen de Cruz titulado en inglés El sesgo del prestigio, un obstáculo para una filosofía académica justa. Allí cuenta que sólo el 14% de los estudiantes de bajo nivel socioeconómico logran acceder a las instituciones de élite en los Estados Unidos. Esas universidades prestigiosas, por ejemplo Harvard o Yale, entre otras, en particular aquella en la que se hace el doctorado, determinará en buena medida el lugar en el que se trabaje y la mayor parte de los puestos académicos. Para ir a esa universidad es necesario haber concurrido a escuelas de élite y provenir de un medio ambiente socioeconómicamente alto. Hay becas, pero son la excepción. Como mamíferos sociales tenemos jerarquías estables y valoramos los signos del estatus social y el poder. Emulamos y nos asociamos con individuos prestigiosos, pero al mismo tiempo, cuando percibimos uno o varios dominios en donde nuestro estatus es bajo, el malestar nos inunda. Por eso, democratizar nuestras prácticas sociales, empezando por la educación, es tan importante para suprimir una de las tantas causas de la ansiedad por el estatus. La película sugiere una solución para enfrentar este sufrimiento. Quien desea verla y que no le spoilea en el final, avanza el vídeo un minuto. En una escena gloriosa, cuando el protagonista comprobó que no es oro todo lo que reluce, que ser multimillonario sin quebrar algunas normas éticas constituye una quimera, que otros mueren y él está vivo, que la vida de la hija de uno de sus ex compañeros peligra y su hijo goza de buena salud, cuando cae en la cuenta de que toda existencia reconoce una gama de grises, puede aflorar la gratitud por los muchos bienes con los que cuenta. Estas ventajas no son iguales para todos, pero nadie las posee por completo. Podemos identificar a aquellas que están presentes y valorarlas. Es lo que hace el protagonista cuando abandona la escena con su ex compañero famoso y millonario y acompaña a su hijo a un concierto. Se deja inundar por la música y por el rostro y el cuerpo de dos jóvenes solistas que la interpretan. La vida estaba ahí, la belleza que todos podemos compartir sin apropiarnos de ella, desviando la mirada de lo que poseen los demás, que en muchos casos además de herirnos o en vez de herirnos nos motiva. Hay cosas que pueden ser objeto de estatus, pero no es eso lo que tienen de más valioso. Por ejemplo, el arte, la filosofía, la cultura heredada y dispersa por internet y en el mundo, los afectos presentes y por venir, son ventanas a los mejores bienes que la existencia tiene para ofrecernos. Si se comparten, no se dividen, se multiplican. A menudo se habla de uno de los clásicos del cine, la película Los Puentes de Madison, como una historia de amor. Es más, como la historia de amor por excelencia. El rol femenino es interpretado por Meryl Streep, que está casada con otro ausente en la película, y el rol masculino de trotamundos que irrumpe en su casa es interpretado por Clint Eastwood, quien también dirigió la película. Dado que los protagonistas se vieron cuatro días en toda su vida, es pertinente cuestionar que se trate de amor, o más bien de una furiosa y motivante descarga de dopamina, esquiva a la tutela racional y capaz de generar poderosos efectos físicos. Es lo que se conoce como enamoramiento, calentura con idealización, un deseo instalado por la naturaleza para reproducirnos. Un capricho que puede irse apenas el galán da un paso en falso en relación al universo de valores que posee la dama. Aunque, a veces lo niegue, el arte es una de las formas involuntarias de la pedagogía. Y en este caso, una lectura posible de la película es que quien no deja una relación de toda la vida por una calentura de cuatro días es un cobarde. Desde el amor cortés para acá, pasando por Hollywood y las telenovelas, la narrativa es la misma, solo cambia el envoltorio. La gran historia de amor de todos los tiempos, según reza el afiche de esta película, sigue entorpeciendo la educación sentimental de las nuevas generaciones. Decir que se trata de amor es como sugerir que se debe votar a un político confiando solo en sus promesas de campaña. La invención de la mentira es una comedia sobre una sociedad en la que se desconoce la mentira. Fue escrita y dirigida por Ricky Gervais y Matthew Robinson y actuada por Ricky Gervais, entre otros actores. Muestra una sociedad en la que todos parecen increíblemente crueles porque dicen lo que piensan. No hay ficción. Las películas de esta sociedad sin mentira muestran a una persona narrando los hechos que efectivamente sucedieron. No existen actores, porque eso ya sería mentir, entre comillas. Al protagonista, que es autor de guiones, le toca escribir sobre un siglo complejo, el de la peste negra. Lo despiden del trabajo, la chica que le gusta lo rechaza por gordito, lo desalojan y casi como si fuera inevitable, miente por primera vez. Y una mentira piadosa lleva a la otra y luego en el hecho de muerte de su madre, también por piedad inventa la existencia de un señor todopoderoso que rige los destinos del mundo y provee de mansiones en el paraíso a los que se han portado bien en esta vida. Así que para los demás se convierte en el señor que puede hablar con Dios, logra los beneficios de la fama, de la riqueza y de la chica que le gusta. Salvo por un par de concesiones al género de enredos, la película es un deleite para la imaginación y un buen planteo filosófico sobre el tema de la mentira. Es sublime la escena en la que se oye por primera vez una historia de ficción que los espectadores juzgan cierta, porque la contracara de la ausencia de mentira es que todos creen en lo que dice el prójimo, de manera que si se está en un banco y se cayó el sistema, la empleada entrega la cantidad de dinero que el cliente dice que tiene en la cuenta. Nada mal, ¿no? Hay una escena genial que muestra la primera circunstancia en la que el hombre de las cavernas pudo haber mentido. Todos se burlan de él que salvó su vida de milagro frente a las garras de un animal feroz que por casualidad fue aplastado por una piedra. La indignación lo lleva a pronunciar la primera mentira humana y declara ser el autor de la muerte de la fiera y se convierte en un héroe. La película es interesante porque plantea límites éticos para la mentira. El protagonista es querible justamente porque pudiendo mentir se niega a hacerlo en situaciones cruciales, allí donde el prójimo debe decidir sin ser privado de información y por tanto de su derecho a la autonomía. Un tema parecido al de la película El estatus de Brad, que ya comentamos, aborda la desopilante comedia de Scott Marshall del 2006, Keeping Up with the Stains, estando a la altura de los Stain. Refleja un problema fundamental de la sociedad contemporánea. Nuestros niveles aceptables de bienestar son determinados por los estándares de consumo de quienes nos rodean. Las personas se sienten pobres cuando no pueden acceder a lo que consumen sus amigos y conocidos, incluso cuando se trata de bienes inútiles y suntuarios. Es el concepto de pobreza relativa, que refiere a los bienes poseídos en relación a lo que poseen los demás. El protagonista es un adolescente de 13 años que está a punto de celebrar su bar mitzvah, el rito iniciático en la vida adulta del judaísmo. Asiste junto a sus padres al bar mitzvah de un compañero de la escuela, cuyo padre utiliza la fiesta para mostrar su poder económico ante compañeros de trabajo y conocidos. El ágape cuesta medio millón de dólares y comienza con el ingreso del barco Titanic al salón de la fiesta, con el homenajeado y una amiguita en la proa, emulando la conocida escena de DiCaprio y Winslet. Luego aparece un célebre grupo de rap cantando en hebreo temas de la liturgia clásica. En la fiesta casi no hay familiares, solo personas a quienes se pretende impresionar. El padre del protagonista, amigo del padre del homenajeado, busca que el bar mitzvah de su hijo sea todavía más fastuoso. Juega al tenis hablando por celular y no parece disponer de mucho tiempo libre. Pero algo se interpondrá en sus planes. Si no quieren que les spoilee la película, avancen un minuto. El abuelo del niño visita la casa, es un hippie que ayuda a su nieto a encontrarle sentido a la vida y al bar mitzvah. Convence al rabino para que en lugar de dejar que el niño repita frases en hebreo que no comprende, le haga saber que hasta ese momento sus padres fueron responsables por sus errores, pero que a partir de ese momento debe gobernarse a sí mismo y ocuparse de arreglar el mundo. El abuelo también lo ayuda a desarrollar habilidades para seducir chicas, le enseña a comunicarse en forma clara y segura, a buscar puntos de afinidad y a darse cuenta de lo conveniente que resulta alejarse de las idiotas lindas. Cambio de planes, el niño ya no quiere una celebración fastuosa sino una fiesta en su casa con la comida típica que prepara cada uno de sus familiares. Hasta aquí la historia con diálogos exquisitos, actores creíbles y un humor que me arrancó sonoras carcajadas. En 1980 casarse costaba en Estados Unidos el equivalente a lo que hoy serían 10 mil dólares. Actualmente cuesta 32 mil dólares y 71 mil dólares en Nueva York. Dos economistas, Andrew Francis Tan y Hugo Mialon, quisieron testear si la industria de las bodas estadounidense, conformada por las empresas que las organizan, está en lo cierto cuando sugiere que las bodas caras y muy elaboradas tienen un efecto positivo a largo plazo en el matrimonio que las celebra. Su artículo académico lleva por título Un diamante es para siempre y otros cuentos de hadas. La relación entre los gastos de la boda y la duración del matrimonio. Y lo que encontraron es que superados los 20 mil dólares de gasto en la boda se incrementa un 12 por ciento la probabilidad de divorcio. Estudiaron 3 mil bodas en los Estados Unidos. En la muestra de hombres el gasto entre 2 mil y 4 mil dólares en un anillo de compromiso tenía un riesgo de divorcio 1,3 veces mayor en comparación con el gasto entre 500 dólares y 2 mil dólares. Sin embargo el estudio descubrió que la luna de miel estaba significativamente asociada a un menor riesgo de divorcio. No parece muy serio, solo con estos datos establecer una relación causal entre mayor gasto en bodas y divorcio. Pero el estudio sirve al menos para mostrar que organizar fiestas fastuosas no correlaciona con una mayor duración de los matrimonios. Evaluamos nuestro bienestar económico en relación al bienestar de los demás y eso a menudo nos lleva a desear cosas que no necesariamente nos satisfacen o nos convienen y que a veces nos obligan a sacrificarnos más de la cuenta. Estando a la altura de los Tain plantea este conflicto cardinal y lo hace con el lenguaje más efectivo, el humor. Argentina en 1985 es una película argentina estrenada hace poco que reconstruye uno de los momentos más épicos y ejemplares de la historia del país. El juicio a los dictadores militares por sus crímenes de lesa humanidad. Dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, entre otros, cuenta cómo con el advenimiento de la democracia en Argentina y la asunción de la presidencia de Raúl Alfonsín en 1983 se puso en marcha el proceso judicial contra los mandos militares golpistas. Ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil, ningún país latinoamericano salvo Argentina juzgó a los dictadores militares. Tampoco España lo hizo. Por eso digo que fue de una ejemplaridad pocas veces vista. La película narra centralmente la historia de Julio Estrasera, el fiscal a cargo del juicio, que también fue fiscal durante la dictadura, es decir, era un funcionario del antiguo régimen pero que sin embargo, lejos de ser un héroe, fue puesto en situación de actuar ejemplarmente y lo hizo. La película narra cómo el fiscal Estrasera comienza buscando infructuosamente un fiscal adjunto y personas que lo ayudaran a recolectar las pruebas. Por miedo a las represalias de los militares, nadie quería aceptar y también porque consideraban que los dictadores habían librado una guerra legítima contra la guerrilla cuando una guerra no consiste en secuestrarte en la mitad de la noche en tu domicilio, privarte de tu libertad, torturarte y tirarte al río. Menos que menos si quien lo hace es el Estado. Quien sí acepta ser fiscal adjunto es Luis Moreno Campo, por entonces un docente universitario de 35 años que jamás había asistido a un juicio y quienes colaboraron en la investigación fueron jóvenes de unos 20 y pico de años, muchos de los cuales ni siquiera eran abogados. Una enseñanza filosófica de la película es que el hecho de que personas tan jóvenes trabajaran en la acusación porque los mayores no querían aceptarlo por su ideología revela que a menudo las ideas y actitudes no cambian por persuasión sino porque las nuevas generaciones reemplazan a las anteriores. Las pruebas había que reunirlas rápido porque de otro modo era bastante probable que el juicio terminara por no hacerse y como tampoco se podía obtenerlas aleatoriamente, la estrategia de esta acera fue tomar casos de distintas partes del país como para mostrar que el patrón de conducta delictiva era el mismo. Richard Rorty es un filósofo que sostiene que los cambios morales le deben más a las historias conmovedoras que a los argumentos filosóficos. La madre del fiscal adjunto Luis Moreno Campo, que aparece representada en la película, estaba a favor de lo que habían hecho los dictadores como Jorge Rafael Videla. Sin embargo, cuando en el juicio oye que a una de las mujeres secuestradas la hicieron parir en un auto, no la dejaban abrazar al bebé y la obligaban a trabajar desnuda, entre otras atrocidades, la madre de Moreno Campo, que oyó este testimonio, llamó a su hijo por teléfono y le dijo, en relación a quien había diseñado toda esta modalidad inhumana, yo a Videla lo quiero pero tenés razón, tiene que ir preso. La película me dejó pensando si hay un límite para lo que un guionista puede inventar cuando hace una película basada en hechos históricos y en las personas que los protagonizaron. El fiscal Estrasera aparece como una suerte de detective del novio de su hija, ya que en el inicio de la película sospecha que sale con un represor y al parecer esta parte, que no está basada en algo que hubiera sucedido, amargó bastante a su viuda, la viuda de Estrasera, según el fiscal Moreno Campo, que lo contó en un reportaje. Si bien se trata de personajes públicos y no hay que pedirles permiso para narrar el juicio, al meterse en cuestiones personales para transformarlas en ficción, me pregunto si no debe haber algún límite, aunque más no sea ético. La película también nos muestra cómo en la redacción del alegato del fiscal Estrasera participó el dramaturgo Carlos Somigliana, un hombre que trabajaba en tribunales de día y escribía teatro de noche. En ese alegato se subrayan numerosos ejemplos patrios de cómo el Estado no puede adoptar métodos ilegales para resolver los problemas que se presentan en una sociedad. Cito partes del alegato, ni las convenciones internacionales, ni la Constitución Nacional, ni la Iglesia, ni los autores internacionales aceptan que el Estado puede adoptar métodos ilegales. Por eso el militar Emilio Eduardo Macera tenía razón cuando le dijo al periodista Jacobo Timerman que si el Papa se enteraba no les iba a permitir continuar haciendo lo que hacían. Fin de la cita. Más adelante dice, señores jueces, este proceso ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri en la Divina Comedia reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran daño a los demás mediante la fuerza. Avanzo con otra parte del alegato, dice, a partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Y en el final del alegato, ya muy conocido, señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. ¿Escucharon hablar de la banalidad del mal? ¿Saben qué significa? La película Anna Arendt de la directora alemana Margaret von Trotta muestra la circunstancia en que nace este concepto. La expresión banalidad del mal fue acuñada por la filósofa judía Anna Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, cuyo subtítulo es justamente un informe sobre la banalidad del mal. En 1961 se inició en Israel el juicio contra Adolf Eichmann por el genocidio que llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los periódicos del mundo enviaron periodistas para cubrir las sesiones que fueron públicas. Una de las corresponsales presentes en el juicio, como enviada de la revista The New Yorker, fue Anna Arendt y sus apreciaciones sobre el juicio fueron muy polémicas. Fundamentalmente quedó impresionada por lo ordinario y mediocre que parecía Eichmann porque ella esperaba encontrarse con un monstruo. Según Arendt, Eichmann no tenía una trayectoria o características antisemitas y no parecía una persona mentalmente enferma. Actuó como actuó simplemente por deseo de ascender en su carrera profesional y sus actos fueron un resultado del cumplimiento de órdenes de superiores. Era un simple burócrata que cumplía órdenes sin reflexionar sobre sus consecuencias. Arendt sostiene que es necesario estar siempre atento a esta situación que llamó la banalidad del mal y evitar que ocurra. Para Arendt, los actos de Eichmann no eran disculpables ni era él inocente. Comprender y justificar son dos cosas muy distintas. Pero estos actos no fueron realizados porque Eichmann estuviese dotado de una inmensa capacidad para la crueldad, sino por ser un burócrata, un operario dentro de un sistema basado en los actos de exterminio. Es lo que también en Argentina, a propósito del juicio a las juntas militares, fue denominado obediencia de vida. Los militares pretendían que fuera una excusa para sus crímenes atroces, pero no lo fue. Eran sujetos responsables por sus actos. Tampoco Eichmann fue expulpado por eso. Todo lo contrario, fue condenado. Por decir esto, entre otras cosas, Arendt fue rechazada por muchos colegas y antiguos amigos. Sin embargo, su foco puesto en el hecho de que Eichmann insistía en que había cumplido órdenes, inspiró el experimento realizado por Stanley Milgram y muchos otros de psicología experimental que encontraron que la mayoría de las personas tienden a obedecer más de la cuenta irracionalmente cuando reconocen a una autoridad como legítima. De hecho, Milgram citó el concepto banalidad del mal de Anna Arendt. La película cierra con un discurso final que Arendt da frente a un grupo de estudiantes en donde justamente habla de esta cuestión. Voy a leer solo algunos fragmentos de este gran discurso. Cuando el New Yorker me envió al juicio de Eichmann, asumí que había un solo interés, hacer justicia. No fue fácil porque casos como esos no están en los libros de leyes y aún así la corte de Nuremberg tuvo que enjuiciar a un hombre por sus actos. El problema de Eichmann es que él insistía en renunciar a sus rasgos personales, como si no quedara nadie para ser castigado o perdonado. Eichmann insistió una y otra vez en que él no había hecho nada por iniciativa propia, que no tenía intenciones ni buenas ni malas, que solo había obedecido órdenes. Este argumento muestra que los males mayores del mundo son convertidos por nadies, crímenes convertidos por individuos sin convicciones que se resisten a ser personas. Este fenómeno es el que yo he llamado banalidad del mal. Es la razón por la que Eichmann ya no fue capaz de hacer juicios morales. Esta falta de habilidad para pensar por sí mismo hizo que muchos hombres comunes cometieran crímenes de escala gigantesca como nunca antes se había visto. Es mi responsabilidad entender, dice Anne Arendt, y la de cualquiera que se atreva a escribir sobre esto. Desde Sócrates y Platón llamamos pensamiento al diálogo silencioso que mantenemos con nosotros mismos. Eichmann se negó a ser una persona al rechazar la cualidad humana más definitoria que es la capacidad de pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!